¿En un mundo tan preocupado por el medio ambiente y por el impacto del plástico, ¿hay algún plástico que sea bueno? En SP Berner afirmamos que sí. El buen plástico no nos complica la vida, al contrario, nos la facilita. Tiene muchas formas y tamaños, pero en el fondo siempre es circular. Por eso, muchos de nuestros productos contienen hasta el 80% de plástico reciclado. Cada vez con más energía renovable y menos huella de carbono. El buen plástico ni se crea ni se destruye. Se transforma en nuestra planta de reciclaje líder en Europa. Y en nuestras tres plantas de producción en Valencia, ofrecemos soluciones integrales y respetuosas con el medio ambiente, fabricada al 100% en España. Utilizamos la energía que generamos en nuestros parques fotovoltaicos, que son tan grandes como seis campos de fútbol. El buen plástico se renueva constantemente con nuevos diseños y conceptos, ideas que cobran vida cuando accionamos las cinco palancas de la innovación. Gracias a moldes de fabricación propia y a nuestras más de 120 máquinas, el buen plástico se transforma en productos de máxima calidad. Productos testados en laboratorio y supervisados uno a uno en la línea de producción para llegar a ti con todas las garantías, porque la calidad está en nuestro ADN. Este plástico es tan bueno que da un trabajo estable y de calidad a más de 800 personas. Es tan bueno que llega a más de 55 países, superando los 150 millones de euros en ventas. Ha convencido a los mayores retailers de la gran distribución a nivel mundial y a los principales líderes del sector industrial. Gracias al buen plástico, importantes empresas nos confían la fabricación de su marca de distribuidor. Productos de limpieza, tuppers, cepillos de dientes, artículos de almacenaje, neveras portátiles e incluso mobiliario reciclado para terraza y jardín. Todo lo que puedas necesitar en tu día a día. ¿Se te ocurre algo mejor que hacer con lo que tiras al contenedor amarillo? Así es el plástico en el que creemos en SPB-MED. Un plástico limpio que aporta, soluciona y genera riqueza. Hace más de 60 años que lo tenemos muy claro. El buen plástico existe. Nuestro propósito en SPB-MED es atender a nuestros clientes cuidando del planeta.